Comenzó a regir la grilla de los precios esenciales en todo el país. Se trata de 64 productos de primera necesidad que de acuerdo a la región donde se comercialicen tendrán una variación en el costo. Los más caros son los de la Patagonia, los más baratos están en el área metropolitana de Buenos Aires. En tanto, el NOA y NEA tienen los segundos precios más caros de los esenciales. Algunos de los precios que se dieron a conocer para la zona NOA son Aceite de girasol, 94 pesos con 70 centavos. Harina común, 26 pesos con 7 centavos. Fideos mostachol, 22 con 77. Arroz, 48 con 10. Polenta, 31 con 99. Leche líquida por un litro, 48 pesos con 15 centavos. Yogur firme por 2, 36 con 38. Yogur bebible, 67 pesos con 41 centavos. Galletas de agua, 16 pesos con 17. Y el azúcar por kilo se consigue a 36 pesos con 65 centavos. A pesar de que los productos a precios esenciales ya están en las góndolas desde este lunes, recién comenzarán a regir desde el próximo 29 en todo el país. El programa cuenta con un pacto de caballeros que se espera que se formalice con los dueños de las marcas que adhirieron a la medida hasta ahora de palabra. El jueves de la semana pasada, 33 de los 64 productos ya habían sido remarcados en promedio más de un 8%. Los casos más escandalosos fueron los de la leche, la hierba y el arroz.